Buenas tardes para toda la gente del otro lado, esto es Maxi en el estudio Estamos en los estudios de Rike, con el amigo Cacho, el amigo Miguel, el amigo Hernán Y dice... La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me freerás con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Y olvidas ha de ser yo La mejor versión de mí, es a punto de llegar Porque estoy recuperando, toda mi seguridad Y esa que me arrebataste, con tus celos insentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no insistas, tampoco lo intentes Si ya sabes que no cumples con lo que prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido Mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos 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 Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó 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 Yo sé cómo pasó